Sabule Espérate, espérate ¡Pero sus cabrones! A ver Yo tampoco sé quién eres tú Hijo de puta ¿Nos vamos del directo o qué hacemos? A ver Si alguien se queda en el directo Que tenga que... Que se unían Eh, 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 eh ¡Hola! ¿Qué es yo, tío? Joder No, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chaval? Que te vayas, tío, a otro cuarto Somos hermanos, tío No me apetece No sé si deberías reírme algo No sé, pero no me arrepiento A ver Eh, se descontroló esto Esto no se descontrola Eh, lobo Tengo una ilusión con hablar contigo Hostia, pues... Pues mira que Fadil habla conmigo, en verdad Bro Pasa code, pasa code Pasa code Yo antes tengo que saber cu... ¿Quién es yo? Sí Eh... Vale Crear partida Dime Un armenio Que vive en Cataluña Acafecerillo Sí Estoy murmurando en todo Vale Vale, cu... ¿Cuántas peñas hemos? Cuántas peñas somos, al final Amongas, tío Sí Hecha coño Pero coño que empieza Así se ve de más gente Es verdad Lo dejo en diez Y ya tengo por culo Eh... ¿Dos impostores? Eh... Con siete es chungo dos, eh Con matar ya ganan Vale, entonces... No, en siete es mejor un impostor Que yo soy el aquí Vale, 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 vale No... Dos con diez personas Sí, dos con nueve es de diez No con siete, ¿sabes? A ver... A ver, hijos de puta, eh ¿Dos o uno? Uno Luego, por favor Vale Pues... Uno o uno A ver, eh... La polus me ha caído bien Ingresa nombre Tengo que... Tengo que ingresar nombre Tengo que ingresar nombre El nombre es tu nombre No, el de la... Sesión Ingresa Que... Gua, tío Vale El que? El que? Cuéntame El que? Cuéntame Aquí estamos para verte, señor Cuyo nombre no conozco Vale ¿Dónde mierda es el lele? La sala se llama... E-CIF 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 Vale ¿No me puedo cambiar el color? Estoy, estoy, estoy ¿Cuál es? No... ¿Cómo me puedo cambiar el color? ¿Alguno sabe? Eh... En el portátil ese que hay ahí Te das a customizar ¿Cómo mierda hay el código? Eh... Eh... E-C-I-F E-C-I-F Pero ponlo en público En teoría no está en privado, o sea... Ah, se ha puesto en Norteamérica Ah, que estás en Norteamérica, vale Ah, que la has puesto en Norteamérica Yo... ¿Le he puesto en Norteamérica? Sí No lo sé, eh Pasa bastante, eh Vale, me estoy uniendo a España Somos todos... Bueno, todos vivimos en España Y vamos a jugar en server de Norteamérica ¡Vamos! Pues lógicamente Eh... Entendente ¿Qué es tu madre? Que te reviento la madre Va, ahora es mute ahí, ¿sí? Eh... Si, si Yo estoy perfecto ¿Pero qué? ¿Qué digo? ¿Pero qué digo? ¿Pero qué ha empezado? A mutearse, cabrones Eh... ¿Habéis empezado a semi? Eh... Creo que te puedo unir después, eh No te preocupes Estoy jugando Creo que es Pedro, mira, ve, por favor Ostras, tío Es que soy normal Tío, hasta el muteate Tío, hasta el muteate Cómo... Mierda Funciona esto, tío Ah, vale Eh... ¿Dónde mierda está esto? ¿Quién ha muerido? ¿Quién ha muerido? ¿Quién ha muerido? ¿Qué mierda ha pasado, tío? El amarillo, el amarillo Dinofruta ¿Qué coño era? Dinofruta, tío Ehehe No sé quién era, pero ¿dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba? Peter, tranquila, ¿dónde estaba el cadáver? A ver Yo confío en que sea el negro porque ha votado muy rápido, tío Pues yo creo que es tu madre ¿Quién eres el negro? Me falta el respeto, por favor ¿Tú quién eres, Lobo? Yo, yo, a mí nadie me vota ¿Pero qué nombre eres? Soy Vox Eh, pues, no, yo creo que paso, ¿eh? Yo, yo paso Yo he votado el negro, tío Yo paso, o sea, no, yo, yo Es que realmente, ¿quién? Nadie ha podido decir nada, ¿sabes? El negro El negro El negro No, no se ha eliminado nadie No se ha eliminado nadie Ha sido el puto negro Venga, silenciarse A eso el negro ¿Pero quién es el signo o qué le ha dado? ¿Qué ha pasado? Ah, es tu madre, ¿qué pasa? El negro ha matado al amarillo El negro ha matado al amarillo Vol Me fío de ti Si no es el negro, es tu madre Yo no sé por qué, estoy como... No está dando motivos de por qué, pero... Soy dinofruta, entra al directo porque morí Hostia, pobrecito Pobrecito el dino Es verdad Tu madre, tu madre vota a Wanda Ahora mando el código por el chat Shabule, no pasa nada Supuestamente el negro Sí, vale Pues mira, ahora mando el este Es que ni me ha dado tiempo Pobre dino, tío Eh, es... Es if Le, le, eh... Vale Vale Lo paso por el chat Lo paso por el chat Es if Sí, ¿verdad? Eh, ¿cómo puedo...? No, en el portátil pone Cambia tareas Eh... Pon... Pon yes Yes tareas cortas Espérate Y si lo pongo en privado No se... No, no se... Empieza ya, ¿no? Es privada, es privada ya Ah, es privada Ah, vale Eh... No empecéis, no empecéis No, no, no Yo no veo ninguna... Vale Eh... Tareas comunes Vale Sí, sí, aquí Aquí lo pone ¿Cuántas pongo? Tareas comunes Una bien A vea doanas Y no me da nada Ay, 1, 1, 2 A ver, quiero ir Quiero saber que así El boss Es... No, bueno Es maravilla España Eh, ¿qué? Eh... Dinofrutas e... Hiperdino Hiperdino Sí, ese Y... Ana-chan, pues... Ana-chan El amor Voy a subir en dos tareas Todo, ¿vale? O sea, van a haber dos comunes Tres largas Cuatro cortas ¿Vale? Ah, ya estás Teneri ¿Y tú? ¿Qué? No, nos han abandonado Aquí no estás, eh ¿Qué dices? Oye, ¿habéis empezado? No, no, no No, no, no Corre Sí, no, no Yo hasta que no estemos todos No inicio Tranquilos Pedro, no estás, eh Yo hasta que no estemos todos No iniciamos Eh, timanas Tierra y... Bueno, cerramos y empezamos en Europa, ¿vale? No, no, no Que ya estamos todos No, no, no ¡No, no, no! ¡Que le he dado sin querer! Mierda Bueno Ana Ahora te digo Perdón, Ana Perdón, Ana Perdón, Ana Pues hay una tarea aquí Va a ser el negro Es el negro fijo Es el negro Pero fijo Eh, ¿cómo se entra aquí, tío? ¿Cómo se entra aquí? Vale No ves el mapa ¿Dónde estoy? Aquí supuestamente hay uno Vale Eh, vale Vale, no se entra por aquí Ah, vale Por aquí Uh, que poco me fío de... Que no se ha silenciado El gelipo Oh, yo voy a ser Tengo miedo ¿Qué ha pasado? Peter ¿Qué ha pasado con Peter? Grande Cuéntame Bueno, al menos no ha sido Dino Esta vez, ¿sabes? Al menos no ha sido Dino Esta vez Vale Eh... ¿Dino está escribiendo Para algún sitio, al menos? Aunque sea ¿Hay Dino grande? Yo no sé No, grande es nuestro humano Vale, vale Pero... ¿Habéis visto algo? ¿Dónde está el muerto, al menos? Yo nada Yo me he bajado Sí, lo sabe mi hermano Que es el que ha reportado Sí, sí Pero por eso os digo ¿Dónde... ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde estaba muerto? Bueno En el botón de emergencia Botón de emergen... ¿Dónde empezamos? ¿Dónde había razón justo? Yo... Estaba con un neulogio Que yo pensaba Que iba a ser el asesino Porque me está... Sí, 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 sí No, neulogio Ah, ya, no Yo quería decir ¿Arriba? Si te he escuchado No te has silenciado, gilipollas No te has silenciado Y de repente Lo veo ahí Y digo Buah Estoy muerto Y de repente Arriba España, ¿no? Dino fruta Habla Eh... Pues yo creo que va a pasar Porque yo no... No sé qué ha pasado Esquip, esquip Eulogio no es Eso lo tengo claro Así fue como nunca jugué No, Anas Anas Vas a jugar Porque después de esta partida Lo voy a poner en Europa No te preocupes El puto negro Siempre bota ahí A lo random A ver si cuela Silenciarse, cabrones ¿Cómo de mierda se entra aquí? Por aquí supuestamente Hay una, ¿no? ¿Dónde mierda está? Ah, vale Aquí No me gusta perder la luz No me gusta perder... Ay, no he puesto lo del directo Eso no lo puedes poner tú, ¿verdad? ¿El cambiar de juego? Oye, pues al final El directo sí está mal, ¿eh? Ah... Me he perdido Desde el móvil, ¿no? Pues la siguiente Tengo que cambiarlo, tío 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 No sé ¿Cómo de mierda es ella? ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Esto parece un este de la comida, tío Va a ser tan étir Tino fruto no es, porque Mug se asesinó ya Vale ¿Eh? Había un puto cadáver ¿El negro no era entonces? A ver El negro estaba en todo el centro, ¿sabes? En la colina esta... Un momento Eso te voy a decir yo, si tú estás muerto Pues yo creo que Zino Yo creo que Zino, porque Zino venía de ahí Zino venía de ahí Zino venía de arriba ¿Dónde estaba el cadáver? De grande Eulogio Vota Zino Eulogio por tu raza Ahora como soy Eulogio me cago en la puta Dino Ya, valiste ¿Por qué? Estás viendo el directo y afirmas que Pox no es Afirma más aún que podrías ser tú Es que... Es que su cuento ya no vale Porque ya han votado Como se Eulogio ¿Ese Eulogio? No Zino fruta era el impostor ¡Lo sabía! Vale Voy a quitar esto Lo voy a iniciar de... En Europa Y... Y... No, no Lo voy a iniciar de Europa ¿Cómo lo puedo...? Europa Europa Vale Vale Le pongo el... El... El este Es N-T-P-R ¿N-T? N-T-P-R ¿N-T-P-R? ¿En Europa, en Europa? Sí, sí, está en Europa, está en Europa N-T-P-R A ver... A ver... A-M-O-N-T-P-R Yo como mierda se escribe... El... A-M-O-N-T-P-R ... Vale, ya lo he puesto bien. ¿Cuál es? Vale, avisar cuando estéis todos. ¿Sí? A ver, está Anas, está Vox, está Grande, está Ulogio, está Peter, y... No, no está Dino. ¡Eh, Dino! ¡Dino! ¡Dino, ven pa' acá! ¡Po tu raza! ¡Pero! ¡No, no! Yo no entro. ¡Qué sad, tío! ¿Por qué no entras? No escriben y yo no puedo hablar por Discord. Es que me acabo de dar cuenta de dónde estaba el chat, tío. Está aquí. Se ha picado. Ah, se ha picado, se ha picado. No, no, no es que se haya picado, es que yo no sabía dónde leer el chat del juego. Ah, pues bien, que se meta y hablamos por el chat también. Pero, ¿tú nos puedes escuchar a nosotros, Hiper? ¿Qué? Ah, ¿no puede entrar en Discord? Ah, bueno, pues si quieres quedarte... Que quédate en el directo, aunque sea. Eso sí, cabrones. Silenciaros el Discord. Silenciaros el Discord, que no... ¿Nos silenciamos? Claro, porque si no se te puede escapar un hijo de puta, ese es el azul. Ah, pues entonces solo hablamos por el chat. Sí, si queréis solo hablar por el chat. ¿Me ha llegado aquí? Sí. Sí, sí, que es de todo ahí. Ah, vale. Eh, nos silenciamos de Discord. ¿Ah? Sí, sí, cuando empezamos partida, cuando empezamos partida. Ah, vale, cuando empecemos partida nos silenciamos, vale. Sí, o... O hablar solo por chat y yo hablo por el directo. Vale. Pues yo me salgo de Discord. Ologio dijo que... Que tú no sí o sí no eras. Eso sí que... Es porque veo el directo. Eso sí, cabrones, no miré el directo. Vale. ¿Quiénes estamos por aquí? Vale, vamos a estar entonces simplemente por... Por chat. ¿Le damos? ¿Ya estáis todos? Me parto la polla. A darle. Vale. Tripulante. Hay un impostor. Vale. ¿Qué hay que hacer? Vale. Hay que subir arriba y hay tres... Tres cosas estas. No te pongas al hijo que son muy sad. Es que nunca lo he visto, tío. ¿Qué hay que subir? Escucha la puerta. ¿Qué es? ¿Tengo que salir aquí? El Simón dice se me da mal Vale Y por último Ahora ¿Cómo? ¿Ah, es en orden? No, vale Super easy peasy Qué poco me fío Ahí está el rojo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tremendo, hijo de puta Tremendo, hijo de puta Fue el verde Entre fantasmas no nos comunicamos ¿Ah, sí? ¿Habrán votado bien? No sé si están aquí Así que no voy a decir quién es Vale En voz, quiero decir Hola, Eulogio ¿Puedo hacer yo estas cosas? ¿O no? ¡Grande! Hola, Anas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te sientes ¿Te sientes Atoxicada? ¿Te sientes Nerviosa? Bueno, si no lo haces tú Lo hago yo Lo sé, lo sé, lo sé Eh, ¿por aquí hay más? Dos, dos, nueve, dieciocho Esto no lo puedo hacer yo Pero sí, esto ¿Cómo? Vale Hijo de puta Rípanas Que hijo de puta Hijo de puta El pite Bueno Estamos todos, ¿no? Aquí falta peña, ¿no? Aquí falta peña Ah, vale Te tienes que ir Bueno, pues Felicidades Tres minutos antes Que te tienes que ir Ponerlo en público Para que se una más gente Vale Ya está Nada, yo creo que nos vamos a ir ya De todos modos Que ya Ya se hace tarde, tío Un placer y sobre todo Gracias por sacarme una sonrisa Y darme las gracias Y apreciarnos Te veré más a menudo Nada, tío Gracias a ti En serio Si A ver Yo Hago lo poco que puedo hacer El lodo es una especie de manífero Placentario De los carnívoros El perro doméstico Se considera miembro de la misma especie Según distintos indicios La secuencia de ADN Y otros estudios genéticos El primer registro fósil Data de hace 800.000 años Wow Wow Que wastewater Segundo Tenerlo 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 Ponerlo Tenerlo 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 Le palavra Tengo uno más. Venga, venga. Y así es como el lobo se queda hasta las cuatro y media de la mañana. Soy una caca. Yo tengo papel. ¿Quién se ha unido? ¿Quién se ha unido? Esa sonó a unirse. Pede domingo. Venga, solo uno. Solo pido uno. Solo pido uno. Pepito. Pepito, te quiero. Pepito, te quiero. Le voy dando, ¿no? ¡Oh! ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Mierda, Carmen. Ah, dale. Hay un impostor. ¡Vámonos! No tengo ni pute de dónde estoy yendo. No, tío. No, no tengo ni. No, no. No. No, no. No, no hay ni. No, no hay ni. No me gusta eso No me está gustando eso La verdad es que no es A palmarla lo estoy viendo Lo veo Voy a darle a esto El rojo me está siguiendo Que flipas tío El rojo me está siguiendo Que flipas tío ¿Eso está aquí? No ¿Dónde está el...? ¡Sabía que era mi ex! ¡Sabía que era mi ex! ¡Hijo de puta! ¡No tenía que fiarme! ¡No tenía que fiarme! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Filo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Te tengo yo enfilado Voy a hacerlo todo, hostia, esto A ver si aunque sea A ver si aunque sea ¿Yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Qué rápido! ¿Pero? Todo Pues yo creo que me voy, eh Oh, Dios, ¿estás? Oh, Dios, ¿estás? Sip or Lo救 Sonido Sonido Gracias.